Atimú, Atimú Para siempre vas a estar aquí Atimú Atimú Para siempre vas a estar aquí Atimú Atimú Para siempre vas a estar aquí Atimú Para siempre vas a estar aquí Atimú 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 Y los dioses la rendijeron y la transformaron en paz. Y los dioses la rendijeron y la transformaron en paz. Y los dioses la rendijeron y la transformaron en paz. Y los dioses la rendijeron y la transformaron en paz. Y los dioses 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 la transformaron en paz. Gracias. 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 El árbol que derrubió las paredes de los hermosos, para que el ciclo no pudiera estar cerrado de su nombre. Un árbol que vivió para siempre, protegió a los tampesinos y asentados por igual. El árbol que cuidó para siempre la vida de la tierra. Un árbol donde sus hijos jugaron. Y un día, mientras el pequeño hijo de la ciudad estaba sentado la sobra del aire, y el dorado de la rama, su nombre de los hermosos, para que el ciclo no pudiera estar cerrado de su nombre. Resistente contra el viento de la moneda, con su pobre ya nos brinda protección. Y nos quedan enunciados muy alegría, con su amor. Por eso les contamos la historia, les contamos la historia. Les contamos la historia, les contamos la historia. Si me quieres platicar, ella te escucha. Y me comparte su alegría y su dolor. Y mientras este candidato no se muerda, vamos a... Contar la historia. Contar la historia. Contar la historia. Al lugar. Para mí... Contar la historia. Les contamos la historia. Les contamos la historia, les contamos la historia Esperamos que nos cuentes de esta historia Que hagan un corazón a desistir Que se haga que valor y mejor a que No importa el pensar de los demás No importa más lo que tú dices Les contamos la historia Les contamos la historia 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 Bienvenido Contamos la historia ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy Viola Fernández, y en nombre de todos mis compañeros, queremos agradecerles su presencia esta noche. Para nosotros es muy importante que hayan sido parte de nuestro proceso en estos tres años. Un proceso que hoy se cierra. En primer lugar, queremos agradecerles a nuestras familias por su apoyo incondicional, por haber estado a nuestro lado, pero sobre todo por haber creído en nosotros. Sin ustedes, este sueño no habría sido posible. Queremos agradecer a los creativos que hicieron este montaje posible a nuestro coreógrafo Memo Telles. ¡Gracias! 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 A nuestro director vocal, Oscar Acosta. ¡Gracias! 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 También queremos agradecer y hacer una mención especial a cada uno de los maestros que fueron parte de nuestra formación, y que nos vieron crecer no solo como profesionales, sino como personas. Los créditos aparecen en los programas de mano que le dieran, espero que los vean, por supuesto. Para finalizar, queremos agradecerle a la señora Gela Fábregas. ¡Gracias! 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 por brindarnos un espacio para desarrollarnos. Muchas gracias. Y por supuesto, para nosotros es muy importante contar con el apoyo de profesionales del Teatro en México que atestiguan nuestro nacimiento actoral. Con pedimos un fuerte y cariñoso aplauso para recibir a la actriz y cantante, a Cecilia Anzaldúa. Y claro, el supuesto, uno de los productores más importantes de México, el señor Morrie Filme. Los invitamos a dirigirnos unas palabras de aprendiendo. Y estoy muy contenta de estar aquí hoy. No sé si algunos de ustedes sepan, yo estudié en esta escuela, hace muchos años, salí de la generación 2002, o sea, hace 12 años, todavía no me tocó la carrera de comedia musical, me formé como actriz de teatro convencional y estar parada una vez más en este escenario me llena de recuerdos, yo sé lo que se siente estar terminando un proceso de una formación que te hace no solo crecer profesionalmente, sino como persona. Tienen grandes maestros, yo sí leí los créditos, los que han estado involucrados en su formación y quiero felicitarlos porque son muy afortunados, porque que los apoyen sus familiares, que la señora Fela Fábregas tenga todavía abierto después de tantos años este gran, maravilloso espacio para que desarrollemos nuestras actitudes y que ustedes pongan tanto corazón y tanto empeño, yo sé lo que es vivir un proceso así y una vez más les reitero mis felicitaciones, los aplaudo de pie, muchas gracias por ofrecernos esta bonita función y pues les queda todavía un largo camino que recorrer, hoy empieza, para algunos no empieza, para algunos ya que están en el trabajo. ¡Aplausos! 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 Y solo quiero agradecerles mucha disciplina, mucho corazón, mucho trabajo y mucha mierda. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo ahora que veía la función, primero que nada felicitarlos a todos porque tienen el corazón para estar en el teatro y el teatro se hace como corazón antes que nada y me acordaba mucho de esta obra que la conozco muy bien y dije qué buena elección haber elegido esta historia porque eso es lo que hacemos en el teatro exactamente, contamos historias, esa es la diferencia del teatro con cualquier otro espectáculo, con el cabaret, con el circo, con tantas cosas que hay que pueden tener muchos efectos y pueden tener muchas cosas que los hacen ser muy vistosos pero el corazón está en las historias humanas y eso es lo que hacemos en el teatro, contar historias. Aquí veo a Doña Fela que somos compañeros de lucha ya de muchos años, hacemos cosas juntos aquí en los teatros y siempre nos terminamos preguntando por qué hacemos teatro, por lo menos yo me lo pregunto todos los días porque es una profesión tan difícil, tan sacrificada en todos los sentidos, yo y ustedes me lo recordarán porque contamos historias, contamos historias humanas, contamos lo que nos pasa a las personas y eso pasa de generación en generación en generación y por eso el teatro sigue existiendo. Así es que Fela de verdad de todo corazón, felicidades por este esfuerzo, que es muy admirable, es muy admirable mantener una escuela abierta, tanto tiempo de seguir creando generaciones como ustedes, como Ana Cecilia, que pues también llevamos muchos años trabajando juntos, que de aquí salió finalmente, ¿no? Aquí empezaste en el teatro, así es que es un semillero importantísimo, les deseo una feliz carrera a todos, no es fácil, que cómese. Y felicidades a todas las familias por estos muchachos tan talentosos y a los maestros, por supuesto. Gracias por la invitación, ¿eh? Es un honor. Gracias. 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 Jaime Alberto González Reina. Elea Islas Ocánico. Violeta Núñez. Rodrigo Ramírez Montega González. Rebeca de Jesús Romo Pineda. Juan Pablo Luis. Yoselie Velázquez Gómez. ¡Bravo! Oigan, felicidades, de verdad. Es muy merecido que se han perdido de muchos diplomas que tengan en esta carrera. Felicidades. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. En un momento más ellos estarán con ustedes aquí en el lobby del teatro. Gracias. Hasta muy pronto. Me piden los chicos, que los maestros, que los han acompañado en su formación, que no se vayan, que se queden por aquí. Yo estoy en un pequeño obsequio para ustedes. Gracias. Gracias. Los partidos también, perdón. Gracias que yo... Pues adelante. Gracias. Gracias.